Muy buenas cracks de la badana, hoy os voy a llevar de viaje a un viaje por las carreteras que más me gustan, las que miran hacia el cielo, los puertos de montaña. Hoy os voy a enseñar nuestro top 10 de puertos de montaña de España, los cuales los he subido todos menos uno, a ver si adivináis cual es. La idea es hacer una serie de vídeos con los mejores puertos de montaña, un vídeo por cada país de lengua hispana, pero en muchos casos nos cuesta muchísimo encontrar información e imágenes. Aquí os pido vuestra ayuda dejándonos en los comentarios la subida y cómo localizarla y si queréis subir alguna foto a la aplicación de GCN en el apartado Pasión Ciclista con el hashtag SubidasGCN y así nosotros tendremos acceso a ello. Bueno, ¿estáis preparados? Bajad plato, subid piñones, que meto el globo y comenzamos. El primer puerto de hoy es el protagonista de una de las carreras más prestigiosas de España, la clásica de San Sebastián, hablamos de Haizkibbe. Entra en la lista por ser una subida pintoresca, siendo un monte costero y con unas vistas espectaculares, aparte de su importancia en el ciclismo profesional, donde sirve de selección en dicha carrera. A modo personal, esta subida me servía como campo de entrenamiento, ya que pasé mi última temporada amateur en un equipo donde vivíamos en lezo, justo a las faldas de Haizkibbe. Pasamos del norte al sudeste para subir el Col de Rates. Este ha sido durante mucho tiempo el patio de recreo para los profesionales que buscaban las bondades del sol en invierno. En los primeros meses del año es fácil ver a muchos equipos y sus infraestructuras por la zona, ya que suelen estar aquí para las primeras concentraciones del año. Aunque a muchos nos suene el nombre de este puerto, la mayoría de profesionales lo conocen al milímetro por hacer sus entrenamientos o por hacer los primeros test de la temporada. De buen asfalto y con un bonito paisaje lo hace entrar en nuestra lista. Ojo a los cazautógrafos y coleccionistas de selfies y bidones. Volamos a la isla de Mallorca. Ciclismo Mallorca, Mallorca ciclismo. Es una peregrinación para muchos ciclistas que buscan el buen clima, además de la buena comida y las playas. Esta isla es otro lugar elegido por algunos equipos profesionales para las primeras concentraciones del año y el puerto en cuestión es Soyer. No es el más duro de la lista, pero su carretera serpenteante con impresionantes curvas cerradas tanto como para subir como para bajar hacen de esta subida súper bonita y divertida para los ciclistas. Un puerto agradable y para disfrutar. Volvemos a la península para aterrizar en otra zona de peregrinación ciclista y destino vacacional sobre ruedas, Girona. El puerto en cuestión es el famoso Roca Corva. Con la llegada de muchos profesionales a Girona, de nuevo buscando el buen clima durante todo el año y haciendo de esta ciudad su hogar, encontraron en Roca Corva su puerto de entrenamiento y el test pre-competición. Si se mira el segmento de estraba de este puerto, sale muy muy buen equipo Pro Tour con los primeros clasificados. Un puerto de gran dureza, pero con una gran recompensa en su cima a modo de vistas y el placer de subir por subir. Y acá arriba se acaba el puerto y hay que deshacer el camino por donde lo hemos subido. Viajamos al sur, pero sin dejar la costa mediterránea para llegar a Almería, en concreto al Alto de Bellefique. De nuevo una escalada serpenteante y llena de horquillas y que recuerda al mítico Alpe d'Huez en Francia. Un puerto durísimo que se agrava por la sequedad de la zona ya que nos encontramos en una de las regiones más secas de Europa. Así que si os animáis a subir el Almería-Duez, recordad llevar suficiente agua. Y en el 6 aterrizamos en el norte de España, en concreto en Asturias, para subir uno de los puertos más importantes en la historia del ciclismo y subido en múltiples ocasiones en la Vuelta a España. Os hablamos de los lagos de Covadonga. Aunque el porcentaje no parezca muy duro, encontramos varios tramos muy empinados como la temida Huesera, una recta de unos 800 metros que no baja del 12% y llegando al 15%, donde el objetivo es no poner pie a tierra. Las vistas en la cima, si tenemos suerte con el clima, son un regalo para los sentidos, encontrando dos lagos de origen glaciar, el Enol y el Elcina, y vistas a los espectaculares picos de Europa. Y en el 7 volvemos a Mallorca para subir otro puerto, pero no os preocupéis, que estos viajes os invito yo. Lo especial de esta subida es que primero tendremos que disfrutar de la bajada. Es una carretera sin salida. Empezaremos la ascensión desde la playa para ascender sus poco más de 700 metros en apenas 10 kilómetros. A muchos os sonará una de sus curvas de verla en multitud de fotos o incluso en anuncios, y es que tiene nombre propio, nudo de corbata. Es un giro completo de 360 grados en el que la carretera pasa por debajo de sí misma con un pequeño puente. Saca la obra o traducido en la culebra una subida bella, dura y espectacular que no puede faltar en vuestra lista de puertos ascendidos. Ah, no olvidéis la cámara de fotos o de vídeo. De isla en isla y esta vez volamos a Tenerife, otra de las localizaciones favoritas de muchos ciclistas profesionales para preparar las grandes citas del calendario, por su clima y por su altitud. Por algo es el pico más alto del país. Os hablamos del Teire, un puerto largo el cual podemos coronarlo con nieve y pasar la tarde en el chiringuito de la playa. Volvemos a la península ibérica, al sur, para aterrizar en Granada. De nuevo podremos ver a muchos ciclistas profesionales por la zona, ya que se encuentra otro punto caliente de entrenamiento en altitud, Sierra Nevada. La cima a alcanzar esta vez es el pico Beleta, una subida larga y dura, además de encontrarnos con el factor altitud y la falta de oxígeno, ya que la parte final la pedalearemos por encima de los 3.000 metros. Si la nieve lo permite, nos encontraremos un paisaje lunar. Si nos atrevemos con este gigante, estaremos pedaleando por la carretera más alta de Europa. Casi nada. Y para acabar nuestra ruta de puertos, cogemos el último vuelo hacia Asturias, para ascender una de las subidas más brutales de España, el Angliru. Es un puerto del que poco más se puede decir, pero para el que no lo conozca, si miramos sus números, los primeros 5 kilómetros son al 7,6% y el sexto kilómetro es tan solo al 2,1%. Así que nos quedan unos últimos 6 kilómetros bien ricos al 13,1% y con su rampa más famosa, la Cuñales Cabres, con rampas de cerca del 24%. Vendrán a nuestra mente muchos pensamientos respecto al desarrollo elegido y será todo un premio el pasarla entera pedaleando. Sin duda, una de las escaladas más duras que nos podamos encontrar y posiblemente más legendarias de España, por haberse escrito bastantes historias en la Vuelta a España, ah, y en GCN, ya que fue en nuestro primer vídeo una carrera entre todos los canales de GCN y donde, bueno, los seguidores más longevos del canal ya sabrán el resultado y a los más nuevos os invito a que lo busquéis y lo veáis. Hay muchísimas más, algunas más duras, algunas más largas, otras más populares y otras más anónimas para la mayoría de nosotros. En España y en el mundo tenemos mucho por explorar, así que si nos queréis recomendar alguna subida lo podéis hacer en la sección de comentarios y decidnos vuestras subidas favoritas y de qué país. Muchísimas gracias por vernos y estad atentos, pronto tendréis más vídeos en el canal. Nos vemos.